¡Hey! Somos Silhouette ¿Qué ahorita le viene ahí? Vamos a hacer un unboxing de un PC que se ha comprado Ah no, no era un PC, ¿no? Un poco grande, ¿no? Un poco, bueno, un poco extraño ¿Qué es? Ah, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Es la caja de Pandora! Que no, lo... ¿Es tu primer unboxing, Ángel? No, yo he hecho unboxing de motos también Pero... Le vienen cajas de cartón Y luego se la monta Claro, claro Además cuando la compra, dice, coño, ¿será la Play 4? Pues no, es una moto Venga, yo le doy el primer tajo ¿Qué, cortamos un cacho cada uno? ¡Sí! Tú, esto no corta ni... No hemos dicho que es, estamos cortándolo con tijeras de las uñas Porque así es Yo había propuesto cortarlo con esto Con un mesaje extraño Bueno, si no os he dado claro Es el unboxing de nuestro EP Minor Mistakes Que ya lo tenéis en todas las plataformas digitales Pero esta es la versión física Y lo podéis comprar en... Nuestro Big Castle Que lo vamos a dejar aquí, en la pantalla Y en la cajita de información Y dentro de la caja Matense Matense ¿Yo qué? ¡Hola! Pensaba que esto era una... ¡No vale! ¡Cuidado! Ahora me los cargo todos ¿Pero qué? Se va a cortar, tío Se va a cortar Y se rompió el... Bueno, ya, ya has cortado Corta de aquí en el lateral si te interesa Vale, yo quiero Cargatelo entero Pero si esto ya está viendo Mira, mira Mira, o sea... ¡Rompe! ¡No, rompe! Lo tengo que llevar a casa Es que... Duerme debajo de un puente, eh ¡Claro! Una pantalla más O sea, no, no, no No lo metes más Vale No me habéis dejado A ver, no me digas en el... Ya está, ya está A ver, rompe ahí Tira, ahí está Lo tengo que llevar a casa Me va a dar... Mi cabeza No, va con el culo Ya puedes tener el buen celo Después ¿Te explico celo? Pero si te sabes... ¿Qué cojones en bolsas? ¿Qué cojones en bolsas? Quiero celo Para ponértelo alrededor de la cara Vale, abrimos Abrimos, venga Abrimos Abrimos Abre Ábrete, sésamo ¡Mohar cartón! ¡Qué fey! ¡Qué bonitas son, eh! Y ahora... Y ahora... ¡Tararara! 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 ¡Más cartón! A ver, yo los estoy viendo ¡Uy! ¡Uy! ¡Hay un sobre! ¡Uy! ¡Un sobre! ¡Qué contendrá este sobre! La droga Yo creo que... Las mejores son estos Eso es LP ¿Qué me parece? ¡La mierda que hemos hecho! ¡Uy! ¡Vienta! ¡Qué palacio más extraño! ¡Oh my God! ¡Aa! ¡Aaah! A... ¡Por qué a mí? Navida, no! No... No. ¡No! Me vais a hacer daño Nos vamos a arcar todos Nos vamos a hacer daño Vale, podéis coger uno cada uno Venga, vamos El que sea Yo quiero éste ¡Ay! Puto ángel Pero aquí no han impreso bien la L se han dejado un cacho pero por qué te has llevado 8 pero que dices no, ya, ya a ver si se nota el olor a frambuesa me encanta el color ha quedado bastante bien que chuli sí, porque no es blanco o blanco ay, qué bonito yo no he mirado el disco, yo no he directo al libreto mira, qué guapos somos ah, sí, es como un poco rosa menos una ahí, que es un batas ya de batas, está en plan sexy, sexy, sexy señorita me ha venido roto te la has cantao te la has cantao se me ha roto, tío es placentero ver que esto se ha colocado en el orden correcto ya, real el color ha quedado mucho mejor que no a mí me gusta que sea mate si te imaginas que está todo bien de cuerpo en un sancelé y no hay nada dentro estoy diciendo, aquí se han cortado la L y la E de verdad, es fiel pero y la U también hay un cacho cortado es verdad qué mala calidad de impresión yo creo que es todo por ahorrar no sé, pero la A ha quedado muy mal ¿qué A? sí, es verdad la A ha quedado muy mal si la hueta si la hueta me encantaría que ahora pusiera Allrise se servedo alguna de esas que me miré la zona me inreverse Volváis a reverser ¡reverse! ¡ajaja! ¡ay, mi gato! ¡ay, mi gato! ¿te gusta? ¡ay, mi gato! ¿te gusta? mira, 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 mira mira ¿qué? uy, qué tensión bueno, no le enseñes una caja al gato que se mete dentro ¿qué es eso, Willo? ¡Los regresaron, mami! ¡ay! mira, mira, mira la cámara mira la cámara se la sube pero mira mira, qué guapa mi hijo ahhh Jesus ahhh que hago con mi gato, tío? Ay, yo quisiera estar callando ah si osi igual ahora voy ouros grabado otro vídeo así la costilla de la saca la te lava que ya querís homes oha bueno, pues esperemos que os haya molado el umboxing A nosotros nos ha molado muy bien el CD, así que compramos muchos. En realidad cuando hemos cortado os han puesto a llorar los tres. Como me loco me está oliendo el pelo. Me he tenido que cortar. Y ya lo tenéis en el BigCartel, lo podéis comprar en BigCartel. En BigCartel. Y con BigToyz. En BigCartel. Ya está en Spotify, Apple Music, Shaddam, puedes azapearlo. Sí, si le preguntes a Siri que qué está sonando, sabe. Y si lo quieres firmado, en BigCartel. Sí, porque en persona somos unos bordes y no os lo vamos a firmar. No, damos asco, lo vamos a romper en la puta cara. Sí. Y tenéis también en el BigCartel panels con la camiseta, el gorrito, el gorro y tal. Así que si queréis más cosas, todo en el BigCartel. Está aquí abajo todo. Más cosas. Y también los links de Spotify y de Apple Music y de todas esas cosas. Bueno, esperamos que os haya gustado LP si lo habéis escuchado ya. Si no, pues daros caña y escuchados. Y dejadnos un comentario con vuestra opinión. Y bueno, nada, os encantarás tú de leerlo. Y si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta, compartidlo con todos vuestros amigos y suscribíos al canal. Please, thank you so much. Adiós. ¡Bien, bravo, Asteriaaaaas! ¡Buuu! ¡Grrrrrrrr! ... que descoberto, dios mío. ¿Sabéis? ¿Por qué, Thais? Si ha sido él. ¿Qué os tienes en buena cara? Joder, ya te digo. ¿Qué os tiene en la cara? A ver, yo estoy muy amorfo aquí. ¿Deja de comer, Ángel? Es el gordo del grupo Quita para todo Que gilipollas Hey, somos subnormal Hey, somos subnormal Es un igual ¿Puedo peinar? Sí Y lo podéis comprar Que puta Gracias por ver este video Si os gustó el EP Pudeis darle like aquí y seguirnos Eso es un poco catalán, ¿no? Y gallego Es que sí Discavería Discavería La beneficia Venga, compreua la fe, nenes Venga aquí, a la Rambla de Cataluña Sus, 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 suscríbete Y dale a like si quieres Sus, sus, suscríbete S'ha acabado, ximpo Venga